Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de QOBuddies Windows Phone, Lo dicho, QOBuddies Windows Phone, o para los que no habéis tenido clases de inglés, ¿Dónde vas, Windows Phone? El día 21 de enero, en el evento donde se presentaron las novedades del desarrollo de Windows 10, vimos por primera vez Windows 10 en un Lumia 520, 1520. Un teléfono de Microsoft, antes que era de Nokia, de 6 pulgadas de pantalla. ¿Qué vimos de novedad? Pues la verdad es que muy poco. La verdad es que el aspecto es idéntico con las teselas ya conocidas. Han añadido una chorrada para ver las aplicaciones recién instaladas, han añadido el nuevo Action Center para recibir mensajes y switches y cosas de ese estilo, que sincroniza con el Windows 10 del PC, los Settings, ahora es una aplicación universal que es la misma que en el PC, y enseñaron el teclado. Del teclado podemos hablar que ahora tiene teclado por voz, el cual no solamente me reconoce lo que digo y lo va escribiendo, sino además reconoce nombres de contactos y algunas cosas que yo tenga en el móvil. Ahora lo puedes posicionar, además el teclado, hacia arriba y hacia abajo por si tapa parte de la pantalla algo importante. También lo puedes hacer más pequeño para utilizarlo con una sola mano. Esto es lo que ya habíamos visto. También sacaron una cosilla de que puedes empezar una conversación por SMS y luego pasarte a Wi-Fi, al entrar en Wi-Fi, a pasarte a un diálogo por Skype, pero esto no deja de ser cosas que, bueno, ya veremos cómo se implementan. El problema es hacia dónde va este sistema operativo. Vale que los cambios reales de ese Windows 10 son internos y los cambios que vemos son superficiales, pero el problema es que la plataforma no termina de despegar. Yo soy un creyente de Windows Phone. Es el punto medio entre iOS y Android en muchos aspectos. Ni tan abierto como Android con sus problemas de virus y malware, ni tan cerrado como iOS hasta el punto de no poder enviar una simple foto por Bluetooth. Ni tan personalizable como Android con sus widgets, ni tan monolítico y aburrido como iOS con sus simples iconos. Así en todo. Tampoco es tan complicado de aprender a utilizar como Android y solo ligeramente más complejo que iOS. Mi experiencia es que usuarios con cero conocimientos técnicos y siendo su primer smartphone se adaptan en minutos a las pantallas con los mosaicos y si se lo configuramos nosotros es el móvil ideal para personas con perfil técnico bajo o nulo. Léase tu madre, la mía, mi abuela, la tuya, etc. Pero Microsoft no sabe qué hacer con Windows Phone. De entrada las características van entrándole como cuenta gotas. ¿Cómo es posible que aún no tengamos el teclado por voz en Windows Phone 8.1? Y lo que es peor, ¿sabéis que en realidad existe el teclado por voz en Windows 8.1 pero que no se puede utilizar si no es en SMS sin email, no en el resto de las aplicaciones? Eso es absurdo. El otro día cuando se presentó Windows 10, el rumor más extendido fue que Microsoft haría posible que se ejecutaran aplicaciones Android en Windows Phone. Y yo pensé, ojalá que no. Porque ¿qué terminó con dar la puntilla a BlackBerry como plataforma? Precisamente el ejecutar aplicaciones Android. Fue la puntilla porque por un lado los desarrolladores ya no se interesaron en hacer aplicaciones nativas para BlackBerry si es que estaban funcionando las de Android. Pero por otro lado el usuario y con razón piensa que ¿para qué comprar un teléfono BlackBerry que es más caro y con un catálogo de aplicaciones nativas cortísimo y con limitaciones en realidad a la hora de ejecutar las aplicaciones Android si tiene un teléfono Android más barato y sin esas limitaciones? Pasó lo que tenía que pasar. El desarrollo se suspendió en aplicaciones de BlackBerry y los usuarios de Paso dejaron de comprarlos. Así que pensé que pasaría lo mismo con Microsoft si permitía la idea de ejecutar aplicaciones Android en el equipo Windows Phone. El final sería seguramente el mismo que el de BlackBerry. Pero estaba muy equivocado. La cosa podía ir incluso peor. De pronto salta la noticia de que Nadella fue visto saliendo de una reunión con los desarrolladores de la ROM para Android CyanogenMod. Esta ROM para Android ha tenido un éxito tremendo. Tanto es así que Google para pararle los pies ha prohibido que se incorporen las aplicaciones propias de Google de serie en esa ROM. Teniendo así el usuario que instalarla en un proceso manual más o menos complejo con posterioridad. ¿Cómo suena que Microsoft cambie el sistema operativo de sus móviles por una versión de CyanogenMod en la que incorpore las aplicaciones de Microsoft tales como OneDrive, Sky, Outlook, Office Mobile, Beam Map y otras en lugar sustituyendo a las que vienen de Google, que se lo han prohibido? Pues esto solo hace más que confundir el panorama. Windows Phone ha sido desde el principio un sumidero de dinero para Microsoft. Todos los analistas dicen que Microsoft debería intentar dejar de luchar cuesta arriba contra Google y iOS que contienen básicamente el mercado. Bien es cierto que en gama baja Windows Phone está ganando cuota pero en realidad esa cuota de teléfonos de gama baja no sostiene toda la estructura de gasto de Microsoft en Windows Phone. La realidad es que Windows Phone, aun siendo un sistema operativo que me apasiona entiendo que está más muerto que vivo. Es cierto que cada día tiene más aplicaciones de las que yo tengo en Android. O sea, las famosas. Están el 90% de las famosas. Instagram, no sé, Facebook, Skype, todas las famosas. Ya no es cierto que no haya aplicaciones pero sacando las famosas lo que se hace de desarrollo es poco y malo para esa plataforma. En lo personal, después de pasar una temporada con el Nexus 5 y Lollipop Android 5 he vuelto a mi Nokia 1020 con Windows Phone 8.1 y que además he instalado una versión alfa de Cortana. El motivo para pasar a Android fue poder probar los smartwatches con Android Wear y el motivo para volver, pues simplemente la cabezonería y la estupenda cámara que tiene mi 1020. Pero ahora me siento que me faltan cosas. Echo de menos tremendamente el dictado de voz. Echo de menos las fichas de Google Now que si yo pedíselo me indican cosas interesantes relativas a mi traslado. Pues a qué hora tengo que salir, a qué hora voy a llegar, dónde he aparcado, al tiempo, qué temperatura va a hacer y las noticias más importantes. Todo eso me lo da Google Now sin que yo se lo pida. Pero quiero Windows Phone y aguantaré con él seguramente hasta que salga Windows 10, lo pruebe y me decepcione o no. Espero que no tenga que terminar hablando de la muerte de Windows Phone como el otro día tuve que hablar en Wintables.info de la muerte de Windows RT. Y hasta aquí lo que os quería contar. Como siempre recordaros que podéis buscar este podcast tanto en iTunes como en Spreaker buscando por Javier Fernández y seguirme en Twitter con arroba tejedor1967. Además, os recomiendo que sigáis arroba Wintables y de paso podéis leer mis artículos junto a los del resto de editores en Wintables.info. Y también tenéis los directos quincenales cada jueves, este jueves no, el siguiente sí que toca, con unos debates que hacemos los editores de Wintables.info en directo pero que quedan en YouTube, en mi cuenta, tejedor1967, donde los podéis ver y tratamos, pues somos gente bastante ya de cierta edad y tratamos todos los temas de tecnología desde un punto de vista que nos da a los años de experiencia que tenemos. Bueno, lo dicho, un saludo y hasta próximos capítulos.